¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles como siempre aquí en este espacio que nos brinda Atmosferas Magazine y el día de hoy pues como ya es costumbre vamos a platicar de algo que tiene que ver con la ciencia, pero tengo que iniciar con algo, con una aclaración antes de entrar en el tema. Yo tengo cáncer diagnosticado desde hace siete años, es un cáncer incurable que se llama mieloma múltiple y por este cáncer obviamente yo he recibido quimioterapia, quimioterapia, radioterapia y algunos otros procedimientos más, pero uno de los elementos que están presentes en esta quimio durante estos años ha sido la cortisona de una manera constante. Como usted sabe la cortisona es un medicamento muy malo, realmente muy malo, los efectos adversos son terribles, las consecuencias por tomarlo son tremendas y muy variadas, pero una de ellas es que para quienes la han tomado o que conocen a alguien que la ha tomado, seguro lo conocen, lo saben los efectos. Uno es que ensancha, ensancha la cara, ensancha el cuello, ensancha toda la parte frontal del paciente, hincha, engorda y da un apetito feroz y ese apetito es por cosas dulces. ¿Por qué tengo que decir esto primero antes de entrar en el tema que voy a tratar hoy? Porque les quiero hablar sobre algunas investigaciones que se han hecho sobre alimentación, sobre todo alimentación de productos chatarra, sobre obesidad y el efecto que tienen en el cerebro y cómo cambia o puede modificar nuestra conducta, cómo puede alterar la química de nuestro cerebro y hacernos cambiar, incluso en el hecho de tomar decisiones distintas dependiendo de lo que comemos. Y bueno, lo digo porque mucha gente podría decir al momento que yo hable de no hay que comer comida chatarra, la obesidad provoca esto, va a preguntarse, bueno, ¿cómo Verónica nos está hablando de esto? Si tiene obesidad. Bien, yo tengo obesidad por la cortisona y me voy a morir antes, se los juro, antes de que mi organismo termine de eliminar la cantidad de cortisona que tengo. Por lo tanto, por más que yo hiciera una dieta, estaría peleándome con la cortisona, porque la cortisona, como digo, tiene todos estos efectos. Pero en cambio sí puedo, en otro programa, si ustedes lo quieren y lo piden, hablarles de cuál debe ser una buena dieta, qué es lo que usted nunca debe hacer si quiere hacer una dieta efectiva. ¿Y cómo es una buena dieta? ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo un programa desde hace ya casi 13 años en el Instituto Mexicano de la Radio, en donde hablamos especialmente de obesidad. Es un programa que desde que surgió es un programa especializado en obesidad y enfermedades asociadas, que son prácticamente todas. Pero bueno, cuando usted quiera, con mucho gusto se lo comparto. Eso no, mi condición no impide que le pueda compartir lo que sí se tiene que hacer y cómo se debe hacer. Y cómo puede usted, en un mes, bajar tranquilamente 10 kilos, porque además lo he experimentado, lo he vivido antes de la cortisona, sin mayor problema, solo haciendo este cambio, siguiendo las indicaciones, en mi caso, del Instituto Nacional de Nutrición. Bueno, y entrando ahora al tema que quiero compartir con ustedes. Digo que últimamente se han hecho estudios muy interesantes sobre el efecto de la comida y la conducta, es decir, el cerebro, cómo lo puede modificar. Bueno, pues parte de lo que ahora sabemos en estos estudios que se han hecho en diferentes institutos y universidades de diferentes partes del mundo, yo me quiero referir primero a uno, que es el que me parece más impactante, y por eso quiero iniciar por ahí. En una zona de, en la zona de Alsacia, especialmente, hay un tipo de hámster que es endémico, prácticamente, y estuvo a punto de desaparecer, porque desde los años 60 se empezó a notar una disminución en su población. Pero también resulta que en esa zona, que antes pues había diferentes tipos de sembradíos, de pronto empezó a predominar el maíz hasta llegar únicamente a estar sembrada de maíz. Por lo tanto, una investigadora, en los años recientes, decidió ponerse a investigar por qué estaba disminuyendo la población de hámsters en esta zona, y pensó que podía tener relación con este cambio en su alimentación, y se puso a estudiarlos. Y lo que encontró fue absolutamente increíble. Sucede que durante la época de apareamiento, las hembras de este hámster, de este tipo de hámster, pues se volvían agresivas, más allá de lo normal, y mostraban una alteración muy significativa ante el ruido. Muy bien, esto pues simplemente podía ser, sí o no, efecto de la alimentación, pero pues esto no podía representar un motivo para que disminuyera la población. Sin embargo, una vez que quedaban embarazadas, cuando daban a luz, estas hembras, en el mismo momento de dar a luz a sus crías, se las comían. Esto sí que tenía que ver con la disminución en la población de este hámster. Entonces, esta investigadora decidió darles cierto tipo, bueno, no cierto tipo, sino cierta vitamina, que no voy a decir cuál es, porque yo sé que a todos nos gusta convertirnos de pronto en médicos, y diagnosticar, y ya sé que alguien estaría en este momento que escuchó lo que dije, pensando, ah, yo tengo un, no sé, vecino, mi marido, mi esposa, mi, yo qué sé, que es violento, o que ha mostrado agresividad, y a lo mejor si le doy esta vitamina, se le va a quitar. Por eso mejor ni lo digo, porque, para que no surjan por ahí médicos improvisados. Así es que, bueno, le da este complemento, agrega a su comida de maíz únicamente, le agrega esta vitamina, y resulta que la siguiente temporada de apareamiento, con el subsecuente embarazo, al momento de tener a sus crías, las hembras, estas mismas hembras que antes se habían comido a sus crías, se comportan de una manera absolutamente normal, y comienzan a amamantarlas en el momento de nacer. Vea usted la diferencia brutal solo por la alimentación. Bien, voy a otro. En los Países Bajos, un psicólogo que era un hombre que estaba, bueno, que está, porque entiendo que todavía está trabajando en esto, que tenía la inquietud de relacionar la comida con la agresividad, que también pensaba que la comida podía ser un elemento para aumentar o disminuir la agresividad, y que era un asesor en el Ministerio de Justicia. Va a una cárcel, en donde hay condiciones bastante controladas, porque no hay tantas variables como en la vida cotidiana, fuera de las cárceles, y empieza a cambiar la alimentación de un número determinado de reos, para ver si cambia o no su conducta. Les empieza a dar una alimentación como la que yo les puedo en algún momento recomendar, es decir, como debe ser, con todos los elementos que debe contener, y una alimentación sana, nutritiva, etc. Y resulta que al poco tiempo, bueno, él hace un comparativo entre qué tantos eventos violentos ocurrían antes de este cambio de dieta, qué tantos castigos recibían los reos por esta misma razón, y se habían disminuido o no al hacer el cambio de dieta. Pues resulta que sí, disminuyeron en una tercera parte, o sea, desapareció la violencia en el penal. Estos estudios continúan. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se entiende biológicamente qué es lo que sucede. Se entiende qué sucedió. Bajó, disminuyó la violencia. Pero ¿cómo disminuyó? ¿Qué pasó? ¿Qué químicos entraron en juego biológicamente qué cambios hubo? Eso es lo que todavía se está empezando a estudiar. No se tienen todavía las conclusiones. Le voy a explicar otro de estos experimentos. En otro instituto, en otra universidad, tengo los datos, no los doy, son importantísimos cuando se habla de ciencia, los datos de qué universidades, qué institutos, qué investigadores es con nombres y apellidos. Pero si me pongo a darlos, pues nos aventamos aquí una hora y que no quiero que sea eso. Solo quiero dejarle a usted la inquietud de lo que se está estudiando en la actualidad. Bueno, en este, en otro país, en otro instituto, de pronto una investigadora decide poner a ratas de su laboratorio a consumir única y exclusivamente comida chatarra. ¿Y qué es lo que descubre de inmediato? Bueno, descubre algo que más o menos ya sabíamos que es que empiezan a comer, claro, engordan de una manera impresionante, comen únicamente chatarra, nada, ningún otro alimento, solo chatarra. La misma que compramos en una tiendita, pastelitos, refrescos, etcétera. Y se da cuenta de que entre más comen y engordan, quieren más comida de esta comida chatarra. Es decir, hay una especie de adicción y se vuelven insaciables. Cada vez quieren comer más. Pero también se da cuenta, les empieza a hacer estudios para ver si hay algún cambio en la conducta y especialmente le interesa la parte cognitiva y se da cuenta de que pierden algunas capacidades en cuanto a la memoria. Les hace exámenes y se da cuenta de que también ha disminuido su memoria, su capacidad para detectar, por ejemplo, un objeto que ya tenía conocido, que normalmente otra rata en esas condiciones rápidamente habría identificado. Una rata que tiene esta alimentación se tarda muchísimo tiempo en poder ubicar y tiene problemas también de esto mismo, de orientación y ubicación. Es decir, que está siendo afectado su cerebro por esto que está comiendo. Y le doy otro ejemplo. En Australia, otra investigadora hace un estudio con 23 mil mujeres embarazadas a las que le dan seguimiento desde la concepción hasta que tienen al bebé y luego hasta que el bebé cumple cinco años. Y se analizan cómo es la conducta de estos niños para ver si fueron afectadas o no. Luego de hacer una división de estas mujeres y dejar a unas de ellas, se les pide que consuman comida normal, pero además que agreguen los alimentos chatarra. Sin límite, ellas pueden consumir alimentos chatarra. Y al otro grupo, obviamente este grupo de control, va a comer una dieta sana. Bueno, el resultado es que los niños de madres que consumieron productos chatarra muestran, en un aproximadamente un 80% de estos niños, muestran ser más violentos y tener una propensión a las rabietas y los berrinches, pero también a las pesadillas, al miedo y a la tristeza. Mientras que los niños de madres que no consumieron alimentos chatarra no tienen esta conducta. Son niños, en términos generales, normales, como se podría considerar normales. ¿Y qué significa? Bueno, que la alimentación de sus madres durante el embarazo tuvo un efecto en su cerebro, en el desarrollo embrionario de su cerebro. ¿Cómo ocurre? Esto es lo que está todavía en proceso. Investigar cómo sucede. Se sabe que sucede. Es un hecho que así sucede. El asunto es, ¿por qué? Insisto, ¿qué elementos, qué aspectos de la química del cerebro están siendo alterados? ¿Cómo y por qué? Ahora les voy a comentar otro que tiene que ver justo, obviamente la obesidad está directamente relacionada con la forma en que estamos comiendo actualmente, que es una forma, por un lado, los alimentos chatarra, procesados, la forma totalmente falta de disciplina, porque se come igual en la calle, que ya no se come en la casa. A veces se hace un solo alimento, a veces uno por la tarde o por la noche, no se desayuna, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de elementos que propician que la obesidad en México, por lo menos, tenemos, ya sabe usted, el primer lugar en niños en el mundo. Somos el primer lugar en obesidad infantil. Y nos estamos siempre peleando así, pero a codazos, el primer lugar en adultos. Todo el tiempo estamos peleando. Desde, imagínese, cuando yo inicié mi programa hace casi 13 años, ya era en México la obesidad el principal problema de salud pública. Pues imagínese, imagínese cuánto tiempo ya tenemos con este problema. Décadas. Bueno, además México es el número uno también, otro honorífico que tenemos en consumo de refrescos. Ningún país en el mundo consume tanto refresco como México. Somos el número uno. Y ahorita le voy a platicar algo también de los refrescos. Bueno, en otro experimento se descubre que hay una sustancia en nuestro cerebro que nos ayuda a deshacernos de las neuronas que ya están muertas. Es como una especie de sistema de limpieza que echa afuera o come, ese sería el término, a estas neuronas que ya están muertas. Pero resulta que cuando hay un exceso, un desequilibrio alimenticio, cuando la alimentación no es la correcta, esta sustancia, estas células encargadas de comer a las neuronas que ya están muertas, estas células también se desequilibran y empiezan entonces a comer también a las neuronas que están vivas. Es decir, empiezan a destruir al cerebro. Con consecuencias que no conocemos todavía del todo, porque los estudios están apenas en una primera etapa. Pero con esto que les digo, creo que sería suficiente para tener y tomarlo en cuenta. De hecho, en parte de lo que también quiero comentarles, es el estudio que se ha hecho de los microbios, de la microbiota que existe, y usted sabe, seguramente lo conoce todo mundo, que tenemos en nuestro estómago, en los intestinos, y que son fundamentales, son vitales para tener una buena digestión y que otros aspectos también funcionen bien en nuestro organismo. Es decir, son estos microbios que conviven con nosotros desde siempre y que al contrario, en lugar de hacernos daño, nos ayudan. De hecho, se dice a veces un poco en broma, hay que tener contenta a nuestra microbiota para que todo funcione bien, nos sintamos muy bien. Y hay ciertos alimentos que tienen contenta a nuestra microbiota. Bueno, otro investigador en otro instituto decidió analizar la microbiota y su relación, no me diga cómo llegó a esta conclusión, porque no tendríamos el tiempo, pero se da cuenta de que hay ratones, ya sabe que son los predilectos para el estudio en el laboratorio, que son miedosos, que muestran miedo. Analiza y trata de encontrar qué relación tiene la microbiota con su conducta. Y entonces hace un extraordinario, verdaderamente extraordinario descubrimiento. Le hace un trasplante de microbiota de este ratón miedoso a un ratón sano. Y resulta que un ratón sano, que se comportaba completamente normal, empieza a tener una conducta idéntica a la del otro ratón. Es decir, empieza a mostrar miedo. Se vuelve un ratón miedoso. Y luego hace lo inverso. Es decir, pasa microbiota de un ratón sano, que no tiene miedo, que no tiene miedo, que se comporta normalmente, a uno que tiene miedo. Y el que tiene miedo deja de tener miedo. Solo con el trasplante de microbiota a ese grado afecta a nuestro cerebro, la conducta. Y hay un estudio más, hay muchos más, solo me va a dar tiempo de mencionar tal vez uno más, en donde se cita, me parece que fueron 24 los participantes en este estudio, a un laboratorio en donde se les da un desayuno. Tampoco le voy a decir lo que le dieron de desayunar. Pero se les da un desayuno y luego se les presentan varios exámenes en donde tienen que resolver ciertos problemas. Pero uno de estos problemas trata de detectar qué tan dispuesto está a arriesgarse, a ser una persona arriesgada. Y estos mismos participantes son citados en otro momento, en otro día. Igual, a la misma hora, se les brinda un desayuno, pero diferente. Ellos creen que están comiendo lo mismo, porque se les sirve lo mismo. Pero no saben que se les han añadido ciertos elementos de la misma alimentación. No les voy a decir qué. Pueden ser vitaminas o minerales o pueden ser más proteínas o más carbohidratos. Ellos ven lo mismo, que comieron lo mismo que comieron la ocasión anterior. Y después les hacen hacer los mismos estudios. Y de nuevo, para ver qué tan dispuestos están a arriesgar. Bueno, pues les tengo noticias. Resulta que la misma persona que con este desayuno no quiso arriesgar, con el mismo estudio, con otro desayuno, arriesga. Y eso ocurre con todos los participantes. Y descubren entonces que hay una relación entre lo que están desayunando con su decisión de arriesgar o no. Y hacen análisis, ahí sí hacen análisis de todo tipo, de sangre, buscando qué elementos, cómo alteró la química de su cerebro y si tuvo algún efecto. Pero resulta que sí. Resulta que lo que ellos agregaron, lo que estos investigadores agregan en el desayuno de unos y quitan en el del otro, cambia la química del cerebro y hace que ciertas neuronas, más bien no que ciertas neuronas, que las neuronas actúen de una forma distinta, que se comuniquen mucho mejor y que las neuronas que son responsables de comunicarse con la zona que predispone a sentirse capaces de arriesgar. Estas personas que conocemos a lo mejor que siempre están dispuestos a arriesgar. Hay una zona del cerebro que se encarga de este tipo de conducta. Bueno, cierta alimentación estimula y hace que permita que llegue una mejor comunicación a esta zona y entonces estimula este tipo de actividad arriesgada. Vuelve arriesgada a una persona. Significa que lo que usted y yo desayunamos puede ser o tener influencia en el tipo de actitud que usted va a tener ese día en su quehacer cotidiano. Hoy a lo mejor amanece usted desayunando algo distinto a lo que desayunó ayer y probablemente hoy se sienta, yo qué sé, contento, alegre, dispuesto a arriesgar, dispuesto a... o por el contrario, a lo mejor amanece después de desayunar, se siente cobarde y no tiene el ánimo para ir a pedir un aumento de sueldo, pues a lo mejor tiene que ver con lo que desayunó. Fíjese, a ese grado. Y bueno, para no terminar solamente con esto, quiero, sin comentar lo que les iba a decir de las calorías de los refrescos, cierro con lo siguiente que yo creo que ustedes no conocen y que digo que yo tengo la información, pues también por el programa que yo manejo. Las calorías que tienen los refrescos tienen una particularidad. Le voy a explicar el ejemplo. Todos lo hemos conocido y lo hemos vivido. Si usted a mediodía, por ejemplo, no acostumbra a comer nada, pero de pronto un día se para y come, se paren en un puestecito o en la oficina le ofrecen una empanadita o hubo fiestas y le dan y se toma usted una rebanada de pastel. A la hora de la comida, probablemente usted va a llegar con menos hambre. No es tan solo probable, es casi seguro. Llegaría usted con menos hambre y cuando le pregunten, oye, pero ¿por qué comiste tan poco? ¿No quieres algo más? ¿No te acabaste lo que pediste? Es probable que usted diga, como lo hemos hecho todos, ¿sabes qué pasa? Que no tengo mucha hambre porque hace rato, hace dos horas, hace tres horas, me comí una cedilla o es que me comí en el trabajo una empanada que llevaron los compañeros y me la comí y ya no tengo tanta, ya no tengo hambre, entonces con esto que me comí, más que suficiente. Eso sucede porque nuestro cerebro registra esas calorías que usted se comió a mediodía y cuando usted llega a comer, su cerebro le ordena al organismo, porque el organismo, el cerebro es el que manda y el organismo requiere una cantidad de X de calorías a la hora de comer, pero como usted ya se había comido, vamos a suponer que se tomó 200 calorías, a la hora de comer esas 200 ya no las va usted a necesitar, por lo tanto va a comer solo, vamos a suponer que usted tenía que comer 400 calorías. Bueno, usted solo va a comer 200 porque ya no requiere más, ya no tiene apetito para 400, tiene apetito solo para 200 porque las otras 200 las comió a mediodía. Muy bien, pero si usted en lugar de esa quesadilla o esa empanadita o X, si usted se tomó un refresco del que sea, pensemos de cola o el que sea, uno que tenga a lo mejor 200 calorías, vamos a pensar 200 calorías, esas calorías su cerebro no las registra y a la hora de que usted llega a comer, usted llega y si usted lo que requería son 400, va a consumir 400 para que su organismo, su cerebro sobre todo, registre y diga muy bien, ya comí las 400 que necesitaba, perfecto. Pero como no registró su cerebro las otras 200 que usted sí se tomó a mediodía, esas otras 200 que usted además no va a gastar porque no va a hacer ejercicio, porque su actividad en general es poca, esas 200 que usted consumió a mediodía están en su cuerpo y por lo tanto están sobrando y como no las registró, usted va a seguir comiendo, pero esas se tienen que ir a algún lugar y a dónde se van a ir, a dónde se guardan esas calorías que no usamos en el tejido adiposo. Así es que para que usted comprenda hasta qué punto es importante la alimentación, espero que con estos ejemplos que le diga algunas investigaciones que están en curso en este momento en diferentes institutos en el mundo, tengamos un poco mayor de conciencia en que lo que comemos no es simplemente un asunto de, pues, comprarse ropa más grande, pensar que es una mera condición, no, no es así. La obesidad, con esto quiero terminar, es una enfermedad en sí misma, no es el preámbulo para la diabetes o la hipertensión o los problemas cardiovasculares, no, es en sí misma una enfermedad y hay que tratarla como tal, como enfermedad y cómo se combate con una buena alimentación. Lo maravilloso de la obesidad es que es reversible, la diabetes no es reversible, la hipertensión tampoco, los problemas cardiovasculares tampoco y el asunto de la obesidad que tiene esta maravilla que es reversible. Tenemos que tomarla muy en cuenta porque empecé hablando de cáncer. Bien, la obesidad es responsable de manera casi, diríamos que directa, de ciertos tipos de cáncer, está relacionada directamente con ciertos tipos de cáncer. Le mencionaría algunos, pero no quiero alargarme, solo tómenlo en cuenta, porque conforme sigan avanzando las investigaciones respecto a la obesidad, yo estoy segura que van a encontrar cada día más, más tipos de cáncer que estén relacionados directamente con la obesidad. Pero si eso no le basta, piense simplemente en que nuestra conducta también cambia gracias a lo que comemos. Gracias y nos encontramos en la próxima, aquí en Atmosferas Magazine. Hasta entonces.